La 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 Encontraré un mundo de alegría Pues tú serás mi amor Recordaremos todas las cosas Y cantaremos nuestro amor La 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 la, la 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 la, la 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 Ya no tendrás ni penas ni tristezas Tan solo la felicidad Encontrarás la dicha con mis besos Pues tú serás mi amor Recordaremos todas las cosas Y cantaremos nuestro amor La 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 Recordaremos todos las cosas La 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 Recordaremos todas las cosas y cantaremos nuestro amor Recordaremos todas las cosas y viviremos nuestro amor